Al menos 23 millones de personas perderían su seguro médico en la próxima década de ser desmontado el Obamacare por parte del gobierno del presidente Trump. Bueno, todo esto aumentaría a 51 millones el número de estadounidenses sin plan de salud. El informe de la oficina de presupuesto del Congreso dijo que los déficits federales se reducirían en 119 mil millones de dólares entre 2017 y 2026 bajo el proyecto de esta nueva ley. Pero bueno, para explicarnos más de estas cifras que a primera vista suenan muy alarmante, nos acompaña Eulimar Núñez, reportera de Univision Noticias.com. Eulimar, bueno, bienvenida. ¿Quiénes son las personas que están en riesgo de quedarse sin seguro médico? Adelante. Fíjense, no solamente quiénes tienen seguro a través de Obamacare, sino a través del Medicaid, que es el programa de ayuda para las personas de bajos recursos. Como el Medicaid se amplió, mucha gente se ha visto beneficiada y lo que calcula la oficina de presupuesto del Congreso es que en una década 14 millones de personas que hoy tienen Medicaid se quedarían sin él, eso, para 2026. ¿Por qué los republicanos están promoviendo este plan que supuestamente aumentaría tanto el número de los no asegurados? Bueno, porque haría que el gobierno federal se ahorrara, como mencionaste, 119 mil millones de dólares. El asunto es cómo lo ahorrarían, básicamente recortando los fondos del Medicaid y aumentando el costo de las primas para la gente más vulnerable, para los enfermos y sobre todo para los adultos mayores, los ancianos. Pero ahora también se habla de ese recorte del déficit de 119 millones de dólares en una década, cuando se habla a nivel dinero, ¿no crees tú que eso va a incentivar a muchísimos, tal vez en el Senado, a votar a favor de esto? El asunto es que, ¿cómo se ahorra ese dinero? Es quitándole la ayuda a la gente que más lo necesita. De hecho, en el Senado ya hemos escuchado que se espera que la ley enfrente un montón de oposición. De hecho, ya hay un grupo de trabajo que está trabajando en una nueva versión y lo llamativo de ese grupo de trabajo es que está conformado por 13 senadores y no hay ninguna mujer en el grupo que básicamente va a estar decidiendo sobre los servicios y el acceso que tienen las mujeres de Estados Unidos.